¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Tere! Ezequiel, Rizcaldani A los 11 minutos del segundo tiempo ¡Qué lindo gol, Nene! ¿Cómo definiste, Nene? Por Rizcaldani Vélez 1 y Vélez 1 Está con el pie caliente este chico Le gana a Vergine en la dividida Se perfila bien en diagonal Para ponerla Primero en el braceo Y después para ponerla entre el palo Y Guzmán Para este festejo Para un Nils que había perdido la pelota peligrosamente